Buenos días, soy Marcelo Fusilde y les quiero mostrar el lubricador de piola de embrague y nada, se los quiero mostrar cómo funciona, la verdad que es un muy buen aparato esto es así, bueno obviamente, este lubricador de piola trae acá un hoyito por donde se mete, si ustedes compran los aerosoles de aceite lubricante no tipo W40 de esos que son penetrantes o los que destraban, no, 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 tiene que ser lubricante bueno, trae para poner ahí el canutito, pero ya es así, miren esto es súper fácil se pone por acá, la piola, se abre esto, se pone por acá y llega hasta ahí nomás ahí nomás tiene que llegar, se aprieta esto corre así, ustedes ponen el canutito que trae el aerosol, lo ponen por acá y apretan, y solamente como tiene una gomita y está todo selladito, queda bien selladito el lubricante se va a meter por todo el recorrido de la piola después lo va a hacer un poquito así para que vaya corriendo el lubricante y nada, soy Marcelo Fusiles de motosyrepuestos.com, espero que le haya servido este video de cómo se utiliza el lubricante de piola, el lubricador de piola que vendo acá en Santiago de Chile, con despacho para todas las ciudades por Turbús o por Chile Express nada, me despido de ustedes, que tengan un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!